Siempre comprendí que la distancia no existía entre los dos Y hoy tengo las valijas apiladas, un beso y un adiós Siempre voy buscando en los caminos un amigo y un amor Un taxi que me espera a medianoche en la avenida Con las luces encendidas y la música que gira Por más que la distancia nos quiera apagar con dolor Espérame, ya vengo Que siempre estaré Porque sabes que te quiero, lo sabes bien Sabes que te quiero y siempre estaré Sabes que te quiero, lo sabes bien Sabes que te quiero y siempre estaré Escribo mensajes en los mares, en botellas y me voy Le pido a la luna que te bese y al sol todo el calor Siempre me he sentido un vagabundo que no quiere despertar No quiero estar atado a nada en este mundo Que me apeste, que me hunde, que me lleve a lo profundo Por más que la distancia nos quiera apagar con dolor Espérame, ya vengo Espérame, ya vengo Sabes que te quiero y siempre estaré Y por más que la distancia nos quiera apagar con dolor Espérame, ya vengo Espérame, ya vengo Espérame, ya vengo No sabes muy bien Lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes bien Siempre, siempre, sí Siempre, sí Porque sabes muy bien, bien, bien Y que siempre estaré